Momento de nostalgia y emoción en la segunda fecha de Turismo Carretera 2022 en Centenario, en la primera gran transmisión de los muchachos del EU5, sin el gran relator del automismo regional, el recordado e inolvidable Rata Graciosi. Bueno, como decía Fabricio, a pocos días de que se cumple un año, precisamente, del fallecimiento de Carlos Rata Graciosi, en honor, en homenaje a él, tratando de reemplazarlo y, por supuesto, igualarlo nunca. Tomás Gómez también está compartiendo la transmisión, está Sebastián Bostanzo desde los boxes y Juan Carlos Díaz en la parte comercial. Fue la última gran transmisión del Rata, el 8 de marzo del año 2020, fue la última transmisión, ganó Benvenuti, el piloto local, de ahí nos dimos un beso, un abrazo, y en mi caso no lo volví a ver más hasta que después estuvimos el relatorio, lamentablemente. ¿Juanca? Bueno, sí, un momento difícil para cada uno de los integrantes de Auto1, después de tantos años trabajar junto a Carlos Graciosi, y bueno, como decía Tomás, el 8 de marzo fue esa última transmisión que tuvimos con él, momento que se hizo la transmisión, y que en ese momento, al terminar con la transmisión, se iba a México, cuando rápidamente se fue hacia México, volvió, y bueno, de ahí nunca más lo volvimos a ver.